hola amores vamos a hacer una actividad muy divertida como venimos trabajando el número 11 entonces esta semana vamos a hacer una actividad que va a fortalecer mucho nuestra motricidad fina por medio de una actividad de costura como que costura pro les voy a mostrar los materiales que vamos a necesitar para que ustedes los preparen todos y pongamos manos a la obra a hacer esta actividad tan divertida y tan importante para nosotros vamos para hacer esta actividad vamos a necesitar dos cordones un clavo o yo tengo por ejemplo esta cosita que me puede servir para abrir agujeros o un destornillador de papá o si tienen perforadora y también un platico de estos desechables o un pedacito de cartón también nos puede servir entonces estos son los materiales que vamos a necesitar para hacer esta actividad ya les muestro en qué consiste bueno amores entonces como ya les expliqué los materiales que necesitamos la profe esta vez lo va a realizar con esta cosita que tiene es como una cosita de metal que me puede servir para abrir los huequitos para que ustedes no se pierdan pueden hacer primero la medida del número 11 así o con un marcador o con los punticos que los papitos les hagan pero ustedes ya lo pueden hacer porque ustedes saben cómo se escribe el número 11 por ejemplo mire la profe lo hizo así cierto esa va a ser la guía pero entonces yo debo abrir el huequito completo mire debe quedar así y eso lo vamos a hacer con los dos números uno para que podamos hacer la costura que les dije listo bueno mis amores miren que así quedó listo con los huequitos ya listos recuerden que lo pueden hacer con un destornillador del papá o si tienen perforadora quedaría perfecto y también pueden utilizar un pedacito de cartón si no tienen ningún platico desechable que sigue vamos a coser con nuestro cordón lo vamos a hacer de la siguiente manera lo van a meter por la parte de abajo lo jalan y lo metemos de nuevo por encima así lo vamos a hacer por cada uno de los huequitos recuerden seguir la secuencia no puede quedar ningún huequito sin que ustedes metan el cordón para eso necesitamos los dos cordones porque tenemos dos números entonces un uno va con un cordón y el otro número uno va con el otro cordón en mis amores así quedó el número 11 de la profe en la costura lo pueden hacer con lo que ustedes tengan en casita utilizando el material que tengan a la mano puede ser cartón y si no tienen cordones lo pueden hacer con lana lo pueden hacer como ustedes lo les quede más sencillo recuerden practicar mucho 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 los quiero montones ya